Wisconsin ha superado ya los 50 mil casos de COVID-19 desde que comenzó el brote. Más de 759 nuevos casos fueron confirmados en el último informe del Departamento de Salud. Al menos 13 personas más murieron en el último informe, lo que significa que más de 900 personas han muerto desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Además, el Estado ya sobrepasó los 50 mil casos. Una petición en apoyo al mandato del uso de cubrebocas a nivel estatal tiene más de 8 mil firmas. Creo que el gobernador se enfrenta a algunas divisiones bastante agudas y algunos obstáculos muy, muy difíciles. Pero creo que si miras alrededor el país y ves más y más estados moviéndose hacia una política del uso de cubrebocas, creo que es algo que ciertamente deberíamos de estar mirando. El alcalde de Milwaukee, John Barrett, trató el tema durante la sesión informativa de ayer sobre el coronavirus. Por su parte, el ejecutivo del condado, David Crowley, dice que planea hablar con el gobernador sobre el mandato esta semana. Comenzando el sábado, si viajas en el sistema de tránsito del condado de Milwaukee, tendrás que utilizar cubrebocas. Si no tienes uno, los conductores te lo pueden proporcionar. También tienen señalamientos dentro del autobús para recordar a las personas acerca del distanciamiento social. La nueva jueza de la Corte Suprema de Wisconsin va a tomar su cargo con estilo. Jill Karofsky tomará su lugar mientras corre un ultramaratón. Ella va a prestar juramento el sábado después de derrotar al titular conservador Dan Kelly en abril. Karofsky envió un correo electrónico a sus seguidores diciendo que le gustaría invitar a todos a una gran fiesta para celebrar su inauguración. Pero la pandemia del coronavirus significa que la gente debe distanciarse socialmente. La votación anticipada para las primarias de agosto ha comenzado, pero todavía hay un gran énfasis en el voto por correo entre la gente de Wisconsin. Claire Woodall-Vogue, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Milwaukee, dice que típicamente en las primarias de agosto se envían unos 7,500 votos por correo. Hasta ayer dice que han enviado unos 75,000. Los encuestadores dicen que eso se debe a un factor importante. Creo que la diferencia entre el 7 de abril y el 11 de agosto es que hemos tenido tiempo para prepararnos y tenemos aún más tiempo para prepararnos para el 3 de noviembre. Pero hemos tenido mucho apoyo en toda la comunidad y de organizaciones comunitarias que reclutan trabajadores electorales y las cosas se ven bien para el 11 de agosto. El Consejo de la Ciudad de Milwaukee también aprobó becas que ayudarán con el acceso y la seguridad de los votantes. Más de 150,000 personas han muerto en el país debido al COVID-19. Y mientras miles también han sentido el impacto económico de la crisis, el Congreso continúa las negociaciones sobre el segundo plan de estímulo. Andrea Cruz tiene más detalles. El Congreso aún no ha llegado a un acuerdo sobre ese segundo paquete de estímulo económico, pero este martes el presidente dijo estar a favor de darle esa ayuda al pueblo americano. Desde que perdió su segundo trabajo, José Calles ha tenido dificultades para mantener a su familia. Somos cinco de familia y solo yo cubro los gastos de la casa. Como muchos otros, el jardinero dice que un segundo cheque de estímulo económico sería una gran ayuda en estos tiempos difíciles. Si lo mandaran, sería muy bueno. Y no solo para mí, sino que para mucha gente. Para la gente que anda batallando y no tienen nada de ingresos, yo creo que es necesario para ellos para que puedan sostenerse arriba. Este martes el presidente Donald Trump dijo que está a favor de un segundo paquete de estímulo y espera que ambos partidos pronto lleguen a un acuerdo. Queremos hacerlo mejor para la gente, para el país, lo que sea mejor para la economía. Hasta ahora, uno de los puntos de desacuerdo ha sido la cantidad de los beneficios adicionales de desempleo. Los republicanos quieren reducir los pagos de 600 a 200 dólares. El plan republicano se cae de desespero. Mientras que los demócratas proponen extender los pagos de 600 dólares hasta fin de año. Pero ambos lados están de acuerdo que los americanos necesitan otra ronda de cheques de estímulo de hasta 1,200 dólares. Mientras el Congreso continúa las negociaciones, algunos dueños de negocios esperan que los mandatos sobre el uso de cubrebocas ayuden a frenar el contagio. Y una encuesta de NBC News y Survey Monkey indicó que el 68% de adultos en este país afirman que no salen de sus casas sin ponerse una mascarilla. Yo ando podando árboles y yo ando solito. Prácticamente no necesito la mascarilla ahí, pero aún así siempre la uso porque los gérmenes andan volando. Andrea Cruz, Telemundo. Chegó el segmento del clima. Aquí podemos ver 79 grados en Waukesha, 84 grados en Milwaukee, un cielo mayormente soleado. Las temperaturas actualmente estamos en los 70 y también en los 80 grados, 71 grados en Rhinelander, 77 en Green Bay, 82 grados en Sheboygan, 81 grados en el área de Madison. Les tengo buenas noticias porque los niveles de humedad están disminuyendo, así que va a ser un poco más agradable si ustedes tienen planes afuera. Esta data radar muestra mayormente tranquilidad, aunque no descarte la posibilidad de algunos chubascos dispersos en la frontera con Illinois. Las temperaturas van a incrementar un poquito durante el día. Aquí pueden ver esos chubascos dispersos en la frontera, así que si ustedes viven en esa área, tengan precaución o solamente sepan que tal vez necesiten el paraguas algún tiempo durante el día. El jueves en la mañanita, temperaturas en los 50 y también los 60. Las temperaturas máximas para el jueves estarán en los 70, así que parece que vamos a tener clima agradable en los próximos días. Ya para el viernes en la mañanita, temperaturas también en los 50 y los 60. Según la perspectiva de temperaturas de NOA, entre el 3 de agosto y 7 de agosto, el 30 a 40 por ciento por debajo de las temperaturas normales es lo que esperamos para esas fechas. El pronóstico del día de hoy, temperatura máxima de 84 grados. Aquí está el pronóstico extendido para los próximos 7 días. Los 80 vuelven para el sábado. Y usted puede mantenerse actualizado sobre las condiciones del clima con nuestra aplicación del tiempo. Es gratis y la pueden descargar a través de su teléfono celular. Telemundo Wisconsin regresa en solo minutos con una entrevista en vivo sobre el tema del cambio climático y cómo es que nos afecta. No le cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!